¿Qué es la irregularidad de los equipos? Yo creo que hay modificaciones, siempre la alineación y están, si uno observa, han renovado bastante esos planteles y están en esa tarea. Así que nosotros esperamos un rival con la intención siempre de jugar bien, de tener posesión del balón, de salir con ataques rápidos y precisos. Tienen buenos extremos, tienen un media punta, un número 10 que reina, un juego con experiencia, de buen manejo, que sabe frenar y acelerar. Y tienen dos zagueros importantes, con experiencia. O sea que nada es fácil, así que estamos preparados, vamos a trabajar para ese partido. Yo creo que tienen 7 goles a favor y 7 en contra, me parece, si no vi mal. Pero no, yo creo que no van a venir a, no creo que vengan aquí a presionarnos arriba. Viene como vienen todos. De mitad para atrás, de zona 2 hacia atrás. Normalmente ellos juegan en zona 2 y si de pronto replian un poco más, reducen espacios, juntan las líneas, los hombres, cierran el centro del campo y tratarán de recuperarnos, quitarnos la pelota ahí y contraatacarnos rápido. Yo veo ese partido así. Esperemos a ver en la cancha qué pasa. Yo no quiero hablar más de eso porque tengo que hablar en profundidad de otras cosas, ¿verdad? Y es una información que de nosotros pertenece al equipo, pertenece al pasado nuestro, al pasado reciente. Y que yo lo miro desde donde venimos, a donde llegamos y a donde estamos hoy. Es una obligación para empezar a descubrir qué teníamos nosotros. Si agarramos listas de tabla de goleadores, de delanteros, de volantes, de defensas y miramos en los últimos dos años, ha sido siempre lo mismo. Nosotros no hemos traído a alguien que fue goleador de campeonatos en los últimos cinco años. Este es un equipo que hacía goles. Por ejemplo, Díaz no era un goleador, pero terminó haciendo bastante goles. Ahí sumaba Harlan, sumaba Johnny González, sumaba Teófilo, algún gol que hizo Moreno. Y nosotros fuimos saliendo de todas las situaciones porque manejábamos, teníamos una forma de ataque que nos llevaba a generar la dificultad de los adversarios. Y ahora yo, lo que de nosotros es muy malo afuera, porque supuestamente nosotros tenemos la obligación de ir allá adelante a buscar lo que sea, no sé qué, es muy bueno de quienes vienen acá, no entiendo yo. Se meten 90 minutos atrás, atacan 4 veces, por ahí nos hacen un gol como nos hizo América de Penal y qué América maravillosa. Después cuando salió en Medellín le metieron 4. Entonces, y yo veo que ayer vi al Medellín jugando con Río Negro, con todo respeto. Es decir, yo no me reflejo en los demás, sino que para medir a nuestro equipo, yo tengo que medir nuestra condición, nuestro juego y medir el rival que enfrentamos. ¿Qué planteó? ¿Cómo se plantó en la cancha? ¿Qué hizo? ¿Qué dificultades nos creó? ¿Son las mismas que nos creaban o son otras? ¿Cómo las resolvemos? De eso yo creo que se trata el tema, ¿no? Ir a encontrar, nosotros vamos a encontrar el camino, sí, lo vamos a encontrar, seguro que lo vamos a encontrar. Lógicamente incomoda y porque uno como quien dice, le gusta estar adentro, no afuera. Pero es bueno que pase eso, porque te invita al trabajo, te invita a seguir trabajando, mantener los pies en la tierra y seguir metiéndole con todo. Yo creo que aquí lo más importante de todo siempre va a ser que el equipo gane, siga sumando a 3 y nos sigamos haciendo fuerte. Va a ser un partido duro, como todos los que han sido en el metro. Pero se nos han complicado bastantes partidos ahí. Como te dije, estamos en una etapa de transición. Creo que este equipo cuando agarre la idea y todos los que formamos parte de eso, nos metamos en el cuento como tal, yo creo que este equipo va a ser imparable. Ojalá y no salgan a jugar. Ojalá y no salgan a jugar. Yo creo que cuando vienen a jugar acá de tú a tú, los partidos son más abiertos. Hay más posibilidades de nosotros elaborar nuestro juego mejor. Pero sabemos, los equipos que vienen acá en casa, se nos vienen y nos meten atrás. Entonces, siempre se torna un poco incómodo para nosotros. Pero ya en la semana trabajamos sobre eso. Ya todos sabemos cómo son los partidos aquí en casa y toca sacar adelante eso. Creo que vamos a enfrentar un rival que siempre propone, que juega bien, que intenta generar fútbol. Sabemos que aquí en Barranquilla los rivales siempre se replegan, pero Cercaldas es un gran equipo y va a ser un partido complicado. Creo que a medida que han pasado los partidos, hemos ido mejorando. Ya ante Envigado, creo que hicimos más posesión. Jugamos con mejor fútbol y eso nos da un poco de tranquilidad. Esperamos poder seguir mejorando y en la fase finales llegar bien. Ha sido un torneo parejo, donde se han perdido muchos puntos de parte nuestra, pero nosotros sabemos que la idea es llegar bien a finales, que es donde importa y para eso nos estamos preparando. Creo que nos hace falta eso, pero el semestre anterior tampoco tuvimos mucho gol y salimos campeones, entonces no nos desespera mucho. Nos genera más pensar en nuestro juego, en asociarnos mejor. Y bueno, creo que ese es el camino que ahora estamos buscando. Es un gran equipo con técnicos que les gusta que sus equipos jueguen bien a la pelota y seguramente aquí van a querer hacer mucha posesión. Bueno, nosotros tenemos que empezar a hacer respetar nuestra casa, como siempre lo habíamos hecho, y quedarnos con tres puntos.